¡Qué linda es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Para todo el mundo. La radio Romita, la doble R, 103.5 FM, de parte de Ana Cristina, de parte de Lice de Estefanía, de María Elena. El gas, alto, no gaste más tu dinero en gas, invierta en un calentador de agua solar. Se paga solo en muy corto tiempo y dispondrá de agua caliente de día y de noche. Alcanzan temperaturas de más de 90 grados Fabricados en acero inoxidable Con una vida útil de 20 años Ahorre en casa Y en todo tipo de comercio Visítenos aquí en Romita Salida Asilao, kilómetro 1, local 7 Junto al Salón Santa Cruz Teléfono 472-122-7289 TRC, energía y soluciones Escuchas, la doble R Muy bien, ya estamos de regreso Son las 7 de la mañana Con 25 minutos Para todos los que están trabajando ahí en el campo Saluditos, en el campo de siembra No en el campo de juego Les mandamos un saludo Y échenle ganas Antonio, ¿qué hay? Me dio risa esto de que Ahora el ejército y la policía municipal Custodiarán a los trabajadores de limpia en León Y esto porque Como hay una nueva concesionaria Que se encarga de recolectar la basura Y hay gente opositora a esto A esa nueva A ese nuevo concesionario Pues estaban, protestan, ¿verdad? Ya sea tirando basura O agrediendo a los trabajadores Es por esa razón que La policía municipal Y las fuerzas de seguridad pública El estado Y el ejército Van a andar custodiando Los camiones de basura O sea que ahora es más importante La basura Sí, sí Sí, claro, ¿no? Pues que Ya sabes Cómo se las gastan No cabe duda Que dentro de la basura Hay dinero Así es Bueno, pues hay mucho Hay mucho que decir Hay mucho que comentar ¿Verdad? Pero como Pues no es un programa noticioso Pues vámonos A música ¿Cómo de que no? Así lo es Hay que dar La información A la hora Y al momento Para que Preciso Para que la gente Este enterada De todo lo que sucede Aquí en nuestro Bueno, pues aquí Aquí en Romita Nada menos que ayer Fue develada Con la tradicional Develación de placa En el jardín principal La Secretaría de Salud En el estado De Guanajuato Otorgó la certificación De municipio Como entorno Saludable Considerándolo Un sitio Emblemático Que conjuga La naturaleza La recreación El sano esparcimiento Y la activación física ¿Cómo la ves? Muy bien Muy interesante Y con la intención De que mayor número De jóvenes romitenses Tengan una experiencia Grata En el gusto Por la belleza Y las artes La dirección De Casa de Cultura Continúa Con su gran éxito Los talleres En este periodo De verano Así es Bueno Muy bien Muy bien Además también La policía De tránsito municipal Dice Teniendo como objetivo Principal Generar una cultura De vialidad En los infantes Para que puedan Transmitirla En el seno familiar El grupo De prevención Y atención Al delito En coordinación Con tránsito municipal En este periodo Vacacional Retomaron La implementación Del programa El amigo Vial En el municipio Pero pues nada más Lo hacen Cada año Sí Y luego dice otro Abel Andín Dice ¿Por qué quitaron La circulación? La circulación Por la calle principal El día de los domingos Por la noche Tarde o noche Sí Sí Pues para que la gente Ande más tranquila Caminando ahí Atraviese Se ande comiendo Su heladito Sus papitas Su elote Ande agarrito De la mano Ande echando Sus besitos Todo eso Pues sí Una tertulial Sí Sí Cómo no Mucha gente No le gusta Muchos comerciantes Se quejan Pero Se tiene que hallar Lo positivo De las cosas ¿No? Claro Porque Cuando Si usted tiene ganas De un helado Pues no van a llevarle helado Al banco O a la ¿Cómo se llama? A la banca Tiene que ir a la paletería Sí Si quiere unos zapatos Tiene que ir a la zapatería Si usted está en su casa Igual así O sea No sé por qué siempre Hayan lo negativo A las cosas Cuando alguien Tiene la necesidad De algo Va a ir El gusto de algo Va a ir Hasta donde esté Pero este amigo Pregunta que ¿Por qué cerraron La circulación? Porque Es domingo Y Permitir el tránsito Libre de las personas De los peatones Exacto De los peatones Y quedan a gusto Cero automóviles Sí, sí, sí Que andan atravesando Ya ve que Se está La parroquia Está a un costado De la iglesia Y viceversa Así me entendió ¿Verdad? Sí, Freddy O se lo explico Con manzana No, no Así está bien Y pues mucha gente Atraviesa De un lado a otro Y de otro lado al otro Ajá Entonces lo que Lo que quieren evitar Es pues algo Un accidente o algo Ya ve que de repente Somos medios Irrespetuosos Como Automovilistas Y también como Personas que vamos En las bicicletas Que nos vale gorro Nos dan el alto Y pues porque Andamos en bicicleta Creemos que A los vehículos A los automóviles Entonces por ese motivo Lo hacen Pues sí Por un lado Y por el otro A lo mejor también Para que los tránsitos No trabajen tanto El domingo Les dan su día A lo mejor Puede ser Pero andan Para que vayan Hagan otras acciones Sí, sí No, yo creo que Es este Sí es necesario Que haya espacios También Ya que el centro Está muy Pues muy saturado Con mucho vehículo Entonces Está bien Por ese lado está bien Está bien Porque Pues en las fiestas Es lo mismo Don Toño Cuando Se bloquean las calles 15 días está cerrado Y no se quejan los comerciantes Hay mucha venta Y todo eso ¿Por qué? Porque hay mucha gente Así lo quieren hacer Los domingos Y es que también Aquí es la costumbre Y tradición El bloquear las calles Hacen una fiesta Una adoración religiosa Y ya bloquean Una fiesta Una calle Ya por ahí Ya no hay Tránsito Y ahí no pasa nada Si hay nadie protesta No se queja Entonces Hay que apoyar Todas las acciones Del gobierno Claro que sí Y pues Si hay alguna Inconformidad O se sienten Afectados Afectados Pues hagan un escrito Y háganlo llegar A estas autoridades Claro Yo he visto Que ahí tienen Una cajita Un buzoncito De quejas Sugerencias Sugerencias Y también De Sí, sí De felicitaciones Hay mucha gente Que hace Sí hace bien Su trabajo En las administraciones Hay mucha gente Hay mucha gente Que no Y desgraciadamente Esa gente opaca El buen trabajo De muchas personas Yo conozco Muchas personas Que sí son muy Dedicadas a su trabajo Sí, sí, sí Hay algunas otras Que pues nada más Van por el cheque Pero hay Hay de todo Vámonos a música Don Toño Luego, luego Vamos a escuchar A Alex Sinte Te soñé Wow Yo también Qué fuerte Te soñé Estaba despierto Y te miré Pensé Soñar Pues no creí Que fuera real Tanta suerte Al despertar Y mirarte Descansar Segura Y junto A mí Te soñé Y estabas tan bella Tan mujer Pensé Soñar Pues no podía imaginar Que sería De mi vida Sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos De profunda Soledad Y ahora No lo creo Y junto a ti Me encuentro Desesperado Desesperado Estuve a punto De caer Y apareciste Un día Llegando Hasta mi vida Y te soñé Te soñé Estaba despierto Estaba despierto Y te miré Pensé Soñar Pues no creí Que fuera real Tanta suerte Al despertar Y mirarte Descansar Segura Y junto A mí Tuve momentos De profunda Soledad Y ahora No lo creo Y junto A ti Me encuentro Desesperado Estuve a punto De caer Y apareciste Un día Llegando Hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto Y te soñé Bueno, pues ya estamos de vuelta Y vamos a leer un poquito De la biografía Don Toño De este señorón Como lo es conocido Alex Sintek Mejor conocido como Alex Sintek Pero él en la vida real Se llama Raúl Alejandro Escanjadillo Peña Nació el 29 de septiembre De 1969 En Mérida Yucatán Es yucateco Es bochito Es bochito Mejor conocido como Alex Sintel Sí Es un cantante, músico Compositor y productor mexicano Ha obtenido Siete nominaciones A los Premios Grammy Latinos Y una nominación Al premio Grammy Cinco nominaciones A los premios MTV Latinos Y ganador De dos premios Billboard Latino Ganador del premio Ariel De la Academia De cinematografía mexicana A lo mejor De la música De película Muchos periodistas Y críticos Lo han considerado Un genio De la música Pop Debido a que A los 17 años De edad Ya había trabajado Como productor musical Con éxitos Y además Por sus aportaciones Aportaciones Constantes Y experimentaciones Y vanguardia Sus fans Lo llaman Maestro Por el respeto Que le guardan Hasta ahora Ha vendido Más de Cuatro millones De copias De su trabajo Discográfico Como cantante Eso No considerando Las copias Que Que se han vendido En el puesto De revista De Don Kiko Antes yo digo Unos ocho millones Ya Siendo tan solo Un niño Raúl Alejandro Inició su carrera Artística Haciendo actuación En comerciales De televisión En la década De los 70 Posteriormente Participó En el programa Rey Reylete Producido Por RTC Luego como Comediante Inició Como Alegrías De mediodía Infantil En 1979 Que después Derivó En el exitoso Programa De televisión Chiquilladas Transmitido Por Televisa En la primera Mitad De la década De los 80 Tras su salida Del programa Decidió Dedicarse Por completo Al mundo De la música Que bien Trabajando Como asistente Y programador En estudios De grabación Musical Esa es un poquito De la biografía De Alex Sinte Que muy joven Muy joven Empezó Con las cuestiones De la grabación Y música Todo un genio Todo un genio De esa edad Cuando se le da Alguien se le da Si es cierto Y más cuando le gusta Y le echan ganas Y que es constante Felicidades a Alex Sinte Que por cierto Por aquí Leí algo 29 de septiembre Ya sea que ya En el próximo mes Cumpleaños Estará cumpliendo Sus 45 años Ah mira Viejonón ya Ya Acaba de nacer Oye Freddy Hoy no hay No hay onomásticos Ni mañanitas Ahorita lo echamos Si ahorita No lo decimos Sale Y ahorita decimos También quienes Están cumpliendo Años El día de hoy Hoy tengo como 500 en el face Venga pues Vamos a escuchar Alex Hacha Alexander Hacha Perdón Te amo Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud Tu existencia Tu existencia Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada De un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis quehaceres Más que a nuestros jugadores Más que a mis quehaceres Mecre en los amigos Aunque esto Te amo Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza Para amarnos No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Niña aterra que lo notes Haces que las rosas se pelen Por ser tu broche Te amo más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis creceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Te amo Más que a un largo viaje Más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto Te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto Te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque esto Te amo Más que a nuestra mágica noche de bodas Más aunque esto Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Destroye Y Carla Evento patricionado por Fabio's Pizza Una pizza para todos Dolchería Arangel La Mordida Los Cafetales Café y algo más Y Carnicería Rodríguez Te quedarás Helado Centro de Nutrición Rosy Ubicado en calle Rocha Número 6 Los mejores productos naturistas Para su salud y belleza Atendido por su propietaria La maestra Chita De lunes a viernes De 9 de la mañana A 8 de la noche Y domingos De 9 a 4 de la tarde Centro de Nutrición Rosy Patrocinador De Radio Romita Panteón Particular La Purísima Patrocinador De Radio Romita Está a tu alcance A 100 metros De Romita Por el camino A San Clemente El show de Toño y Freddy Donde te divertirás Con la mejor música tropical Comentarios Entrevistas Y muchas cosas más Escúchalos de 9 a 10 de la noche De lunes a viernes Aquí En Radio Romita En un árbol Se encontraba encaramado Un inviécito Guarani Y son presaltados Por el grito Escuchas La doble Bueno Ya estamos de regreso Por acá Don Toño Con asiento de las suyas Bueno Son las 7 con 45 minutos 15 y las 8 Adelante Don Toño Bueno pues tenemos unos saluditos Por aquí para Marta Holguín Que nos visita Desde Chiapas Anda aquí en Romita Anda en Romita Anda anda en Romita Aquí está en Romita Está en Romita Órale A ver si nos viene a visitar otra vez Ojalá Pero no Dice que este medio No le encanta Esto no No es lo suyo No es lo suyo Pero queremos tener el honor De su visita Verdad Claro que sí Por esa labor que está haciendo Sí sobre todo Que es una Una labor muy altruista Y solidaria Con Sí Y sobre todo con la gente Que menos tiene Con la Bueno hay gente Desamparada Y que necesita también Pues ese apoyo ¿Verdad? Y que bueno Y el pago que se da Es celestial El pago es El cheque es Sí, sí Es cierto Felicidades a Martita Holguín Ya escuchaste Martita Si nos estás escuchando por allí Felicidades Y Si nos escuchas por allá Pues también Claro que sí Y que bueno que estás por acá Visitando a A los tuyos ¿Verdad? Muy bien ¿Qué más Antonio? Pues de Tenemos por aquí también Dentro de Algo de información Tenemos Nada menos Que Pide regidor Destitución De titular De comude Pero esto no es En Romita Esto es En otro lugar No, aquí no Destituyen a nadie No, no, no Aquí los premian Por ser Los gastantes Sí, aquí dice El regidor Perredista Pedro Enrique Torres Solicitó Al ayuntamiento La destitución De Noé Álvarez Barajas Titular De la Comisión Municipal Del Deporte Debido a que Ha acumulado Cinco quejas Escritas Y varias Verbales Además de que No ha cumplido Con sus labores Pedro Enrique Torres Solicitó al Pleno La comparecencia De Álvarez Barajas Así como la Notificación De cinco Quejas Escritas En contra De titular De Comude E incumplimiento En sus labores Bueno Bueno, allí Cuando menos hay algo ¿No? El interés De los regidores En que las cosas Marchen bien O que sea Pues es la labor Que deben hacer Los representantes De los partidos Exacto Pues sí Debería haber Más Más participación En la actividad De nuestros Regidores ¿Verdad? Para que Pues haya mayor Exigencia Fíjate que Que noté algo Curioso En el evento Del día de ayer En la revelación De que El Pues ahora sí Que el escaparate El fondo este Que se utiliza Pues debería haber sido Un tanto más Este Más Más Este Formal O Mejor hecho ¿Verdad? Como que se improvisó Nada más Algo así Al aventón Y ¿Es que están trabajando En la organización? Todo improvisado Las reuniones Este Las convocatorias Todo un día antes O el mero día Sí Entre direcciones Pues Exacto Y eso es lo que viene a A Quitarle esa presencia E importancia En las actividades Que hacen estos personajes ¿No? Así es Pero bueno Ok Vámonos con Este En lo que usted va Y viene Ajá Sí es cierto Son doce minutos Y las ocho Vamos No vamos a decir El santoral Muy bien Y las mañanitas Y las mañanitas Ahorita Fíjense que hoy Este Primero de agosto Hoy Primero de agosto Ya Del dos mil catorce Festejamos a todos Los que llevan El nombre de Leoncio También Para las que llevan El nombre de Fe Esperanza Caridad Ahora vienen Unos nombres Muy este Muy espirituales Miren Leoncio Bueno ese no Fe Esperanza Y caridad Quien Lleve a cabo Esos 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 Eh Significados En su vida De verdad Va a ser Algo muy 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 Halagador Y muy bueno Para este Las personas Que lo lleven A cabo Muy bien A ver Aquí hay Ya Ok Entonces Eso es lo que Lo que se festeja Hoy Leoncio Fe Esperanza Caridad Entonces Para ellos Y ellas Muchas felicidades Enhorabuena Y que se la estén pasando De lo mejor Hoy Mañana Y siempre Y les vamos a poner Las mañanitas Pero vamos a ver Ahora con quien Las ponemos Vamos a poner un día Eh Diferente A las Este Las mañanitas Vamos a escucharlos Con don Vicente Fernández O con Vamos a escucharlos Con Alejandro Fernández Sale Venga a las mañanitas Con Alejandro Fernández Para todos los que festejan Algo muy especial Una boda 15 años Primera comunión Confirmación Presentación Bautizo Su santo Algo Algo Que les haga Festejar Y que sea Motivo de Festejo Y brindar Adelante Felicidades Hoy Por ser Día de tu santo Te venimos A cantar Que linda Que linda está la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz Del día nos dio Levantate De mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas Las ciudades Hoy por ser Día de tu santo Te deseamos Felicidades Con jazmines Y flores Hoy te vengo A saludar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos A cantar Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Día de tu santo Te las cantamos Aquí Despierta Miren Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya Se metió Ok Bueno pues ya estamos de regreso Que bueno Que bueno Ahí escuchamos Las mañanitas Para todos Y todas Las personas Que están Celebrando algo Muy especial Faltan ya Seis minutos Y las ocho Que no se le haga tarde Seis y las ocho Hoy es viernes Tiene la luna